El médico Alejandro Lagos prevé que con los cambios de temperatura durante el fin de año se incrementen las enfermedades respiratorias de bases. Realmente que las personas que se deben de cuidar un poco más son aquellos que tienen enfermedades respiratorias de base, es decir, aquellos que tienen enfermedad pulmonar obstructivo crónica, aquellos que son asmáticos, aquellos que son susceptibles a cuadros de rinorrea, es decir, descubrimiento de nariz, destornudo, porque son alérgicos, ¿verdad? Entonces en estos tiempos de frío se reactivan estas enfermedades. En el caso de los niños y adultos o mayores debe de haber un mayor cuido en esta temporada, puesto que son más vulnerables a enfermarse. Cuando esté una persona en un lugar caliente y quiera salir al medio ambiente afuera, a la parte externa de su casa, y está haciendo frío, pues salir abrigado. No es que nosotros estemos en una zona donde el frío prevalece, pero como es estacional, ¿verdad? Hay que cuidar la salud máximo en estos tiempos de pandemia, en el cual una gripe, en la cual una tosecita alérgica, en la cual, verdad, una rinorrea, una moquera alérgica, se puede confundir o puede mascarar un cuadro respiratorio de estos que andan ahora, pues, como es el asunto de la pandemia del coronavirus. Entonces nosotros debemos de tener cuidado, tener cuidado, pues, de esos cambios bruscos de temperatura, de la parte interna de su hogar a la parte externa. Y sí, efectivamente, en las noches, nosotros, dentro de nuestros hogares, está un ambiente cálido, ¿verdad? Pero cuando nosotros salimos, el ambiente es frío. Y estos cambios bruscos hacen que el sistema respiratorio, el sistema bronquial, se contraiga, puede producir, ¿verdad?, un espasmo en los bronquios, y esto trae como consecuencia, pues, una crisis de dificultad para respirar porque se cierran los bronquios. Las autoridades meteorológicas del país han pronosticado la incidencia de frente fríos durante el mes de noviembre.